hola hola qué tal cómo están aquí su amiga yuyis compartiéndoles un vídeo más de conflictas en esta ocasión se trata de la super oferta que hubo en target al 90% y otros especiales que hubo en la misma tienda pero con diferente porcentaje así que acompañan a ver qué fue lo que adquirí primera oferta ya saben que todos los navidad tenía 90 por ciento así que este como dice santa maiva es un babero para mi nietecito pequeño es de silicón y esto es para que caiga aquí la comida está buenísimo pesa un poquito pero esto es para que esté un poquito más grandecito que ya va a empezar a comer pronto ya comida pues ya de casi adulto así que pues que creen tenía un precio aunque no lo crean de 9 99 y yo lo conseguí por un dólar así es un dólar así que me traje varios este este es en rojo y creo que uno en verde pvc y pues ya saben son ajustables aquí tienen un brochecito y se pueden ajustar 44 tamaños así que por el precio de un dólar está bastante bien también compré este que trae al santa aquí miren dice todo está pilingüe y pues también este es en verde este es el que les decía yo en verde que dice happy hola days hola days y pues son de una compañía que pues son caros estos productos de la marca es de la compañía vela chuno y pues a un dólar imagínense está bastante buena la oferta esto no estaba en especial pero quería comprarle a mi nieto es para que vayan metiendo aquí adentro su snack es de silicón entonces el niño mete aquí su manita y pues así no tira al piso su sus snacks ya en otros vídeos les he mostrado los snacks que venden en target que son muy buenos y pues se llama snack casher este son dos y aunque uno viene en como un tipo rosita como más de niña pues no importa este lo principal es que ellos coman pero no había otro color debería beber pero no no había todos eran de este color y rosa fuerte y rosa bajito así que este me traje y su precio estaba en 4.99 en la línea de target había estos stickers dice que vienen con olor a banana así que me traje varios este es para niños de 13 en adelante y este es de los leones vienen varios vienen varios vienen dos bolsitas con diferentes este este hay huele riquísimo y pues era de la línea de un dólar así que me traje dos de estos y estos este son para la fiestecita de mi nieto y como va a ser del del char baby del tiburón le cogí estos que miren traen tiburones miren entonces para decorar está bastante bonitos y de estos ah viene una dos dos hojitas también y también un dólar también de estos me traje bastantes miren para regalarlos o decorar este vienen tres tres hojitas de aquí dice tres hojitas de sticker y pues por un dólar está bastante bien miren también me traje esta tarjetita que dice to my wonderful husband i love you so much that i am willing to overlook you for imperations and any little habits muy bonito mensaje eh está está super cute y también trae más aquí dice i am sure if i have any you do the same happy valentine's day so so esa tarjetita me costó un dólar como ya saben a mí me encanta regalarle a mi nieto libros para que lea así que le compré este de capitán casón que se llama así capsaín underpants en méxico creo que le dicen capitán calzón y dice que este es de la colección este nueva y y pues su precio es de 1299 y es un super héroe bebé que tiene sus aventuras creo que de este vienen bastante capítulos 33 33 capítulos de este y es el mismo escritor de 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 dog el perro que les he enseñado que le he comprado de de super dog digo de dog men se llama dog men y es el mismo escritor así que esto está muy bueno porque tenía un 15% off así que pagué un poquito menos y también le compré este otro libro que se llama que dice and the pili 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 los profesor pop pop y pan pop y pan entonces este tenía un precio de 9.99 porque es menos capítulos pero este libro que es de pasta dura y se los enseño para que vean más o menos cómo son este es muy muy vendido aquí en los estados unidos y pues es un nivel de 3 a a 5 grados si mi nieto va en el tercer grado así que está muy bien la lectura y yo siempre de comprar un libro antes le leo un poquito para ver de qué trata y pues está bastante lindo el libro es este de pasta dura y este tiene menos capítulos creo que son 3 25 capítulos entonces este tenía un precio de 9.99 pero en línea costaba 5.99 así que cuando fuimos al cajero este le dijimos que en línea estaba al precio de 5.99 y es a eso no lo cobró pero como tenía un 15% o lo único que pagamos fueron 4.49 eso fue lo que finalmente pagué por este libro 4.49 así que siempre pónganse bien listos para que reclamen sus ofertas y se los tienen que descontar se los descuentan así que eso es lo que me encanta de target yo no sé si hay otra tienda que haga eso pero target si lo hace otra coprita que hice que me llamó mucho la atención son estas gomitas en forma de changuitos y leones miren son de la línea económica de un dólar pero estas bien se parten a la mitad en dos piezas y se le pueden poner este en el estuche de los niños y en los lápices así que están bien bonitas y no sé si se puedan apreciar pero así vienen miren 4 borradores también ya saben que me encanta hacer manualidades con mi nieto mayor así que le compré estas trucitas miren que también son de la línea económica de un dólar son de madera y son como de triple A y viene aquí con sus pinturas de agua miren compré dos para que las tenga y estas pueden aguantar aquí los libros miren son así entonces esto se pone así y quedan quedan muy muy bonitas así como para que aguanten los libros entonces en la parte de abajo pues les voy a poner algo como una madera pesada y la pienso pegar para que ahí esté miren todos los libritos y pues queden bien bonito algo también que compré en oferta fue esto que es un twist hole este miren son como unas florecitas este si no tenía este descuento me costó 5 dólares y es para el celular para detenerlo esto tiene un pegamento en la parte de atrás miren está bien bonito y son unas como florecitas así japonesas bien bonito yo creo que son flor de loto y pues son en rosado y pues pagué 5 dólares así fue una mega oferta y digo mega oferta porque este café es caro en otro de mis blogs les mostré este que siempre cuando uno toma en starbucks estos cafés cuestan bastante entonces compré este que es el sumatra que es súper fuerte es dark miren este que viene con un tigre aquí tiene un como filtro para que sepas la calidad del café viene aquí con supuestamente un sticker que viene con un premio y aquí dice que es de grano o sea para colar entonces este es de 12 onzas y esto estaba rebajado a 5 99 pero cuando pagabas aparte tenía un 15% así que pagamos como 4 40 por algo así por tres cafés que les voy a mostrar este es otro lo quiero tratar ya saben que yo soy cafetera junto con mi hija mi llano también le encanta este café y a su familia este se llama café verona y este es rostizado y la cocoa dice que es dark bien oscuro este es un café arábico y este también es un café arábico huele riquísimo y sabe riquísimo y el tercero y dice que puedes hacer un smoking instantáneo así que tres cafés a ese precio pues fue una buena oferta en target y seguimos en las ofertas me traje este vestidito que está bien lindo miren es así como de maguita tiene resorte en uno de mis blog les estaba mostrando los vestidos y miren tiene aquí como un lacito y aquí tiene elástico esto se pone así como las mangas y pues es miren es así es corto y este tenía un precio de 25 dólares no estaba en especial pero está bien bonito me gusta aquí el elástico y pues la maguita es así voy a tratar de buscar la imagen pero la calidad de la tela fresca y de muy buena muy buena calidad y si vieron mi blog por ahí les mostré que andaba yo con mi hija y ella me regaló este vestido que viene así abierto de atrás está súper chulo me lo provee ya los vestido y queda hermoso está súper fresco me encantó el estampado viene con un resorte aquí la manguita así miren bien lindo tipo inglés y miren viene con una solapa aquí viene con botoncitos les tengo la foto por ahí se las voy a dejar pero yo quería mostrarles la calidad de la tela viene con su este holancito y pues estos no son que traen forro son así pero miren el corte tiene como un corte así como ovaladito y mucho vuelo y pues viene aquí con unas como holanes este lo que me gustó por atrás que va abierto entonces este está muy lindo entonces tiene elástico en la parte de atrás y pues trae sus cintitas así que te lo amarras queda bien lindo y pues les voy a estar mostrando la foto este tenía un precio de 27.99 pero cuando los ganamos salía en 20 dólares dije ok está bien pero al final este cuando fuimos a pagar la caja tenía un costo de 13.99 entonces eso fue lo que pagué por el vestido tan solamente 13.99 de la línea económica de tarje de un dólar también miren traje estos tiburones que son unas gomas y como el cumpleaños de minuto va a ser de tiburones pues me encantó meterle a las funditas este tipo de gomas con lápices y otras cositas además de los dulces y pues a los niños les va a encantar bien como estaba la línea económica me traje estas tarjetitas que se llaman scratch of favor kit tienen dos diseños vienen seis tarjetas con stickers y pues tú haces tus propios diseños vienen con unos palitos de bambú y lo que vas haciendo es que vas este quitándole con el lapicito de bambú aquí le vas quitando la parte negra y va saliendo un diseño entonces la tarjeta queda mitad de un color y mitad de otra o si la quieres tú la de un solo diseño este está lindísimo y pues un dólar así que compré varias para regalar este a los niños en sus bolsitas de dulces y pues ya les estaré mostrando un video de cómo van a quedar los kits de dulces y todas las cositas que le vamos a regalar a los niños en el cumpleaños va a ser un cumpleaños bien chiquito algo así como muy íntimo pero a los niños les va a encantar la verdad también adquirí miren este pantalón que también en uno de mis blogs se los mostré este cuando este lo estaba comprando viene así y y es recto es en negro pero en la parte de abajo viene como elástico porque se están usando así bombachitos y pues este viene con elástico grueso y pues aquí vienen sus bolsillos este tenía un precio de 24.99 y pues este fue un regalo de mi hija también ella ella me lo compró este pantalón no estaba en oferta estaba en precio regular pero pues la calidad de la tela es que quiero que la vean está purecísima es estrés es ideal para en los inviernos y pues esas fueron todas mis compritas de especiales y regalitos del día de hoy pues que les parecieron espero que este vídeo como siempre ha sido muy placentero para ustedes les pido que me regalen un like compartan este vídeo y me dejes aquí un comentario y nos vemos ya sabes aquí en este canal de Ixomes hasta pronto bye bye